La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este domingo a los 64 reclutados ucranianos que están recibiendo instrucción en la Academia de Infantería de Toledo. Robles ha podido conocer de primera mano en su recorrido por las instalaciones donde entrenan, se forman, comen o descansan los reclutas, a los que ha transmitido palabras de apoyo en un momento tan difícil para su país. Esperamos que aquí en Toledo se sientan como en su casa. Sabemos que son momentos difíciles para todos ustedes porque su país está en guerra y han dejado lejos a sus familias. No tenemos ninguna duda de que esta guerra la va a ganar Ucrania, la está ganando Ucrania y además están dando un ejemplo al mundo. A lo largo de la visita, un comandante ucraniano de este grupo de reclutas ha ido relatando a la ministra cómo están viviendo la experiencia y le ha manifestado que lo que más le preocupa es la vida de sus hijos y lo que más ansían es la libertad en su país. Este grupo de reclutas recibirá formación básica de cinco semanas en un contexto de clima frío, con tareas de tiro, combate urbano, primeros auxilios o combate cuerpo a cuerpo con intervención no letal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!